¿Qué rollo vienen a ser hermosos? Estamos aquí con Che, hermano. ¡Salud! El día de hoy vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar, se llama Rocket Man. Esta película biopic musical, esta sí es musical, no como la de Bohemia Rhapsody. Este es como un musical de fantasía, más o menos, pero luego les explico el por qué. Está protagonizado por este chavo que, bravo, eh, bravo, que a lo mejor lo nominan para mejor actor en los Oscars. Y más porque también nominaron al actor que protagonizó a Freddie Mercury. Entonces, si no nominan a este güey en Rocket Man, es una injusticia, miren, es una injusticia porque este actor la hace bastante bien como Elton John. Porque esta película de Rocket Man se trata de la biografía del maestro dios Sear, también Sear, Sear, Elton John, que no se llama Elton John, pero si vieron la película van a saber el por qué. Y vamos a lo más chingón de la película, lo más chingón es toda la película, miren, toda la película está muy, muy chingona. Es una sorpresa, pensé que iba a ser como a la altura de Bohemia Rhapsody, que Bohemia Rhapsody para mí fue una decepción. Elton John no es mala película, no me vayan a confundir, es mala película por el hecho que es muy rosa, es muy pop la película, no se atrevió con Rocket Man, no se atrevió a mostrar la vida oscura, la vida viciosa, la vida de drogas, la vida de sexo de este Freddie Mercury. Y aquí en Rocket Man sí lo hacen bastante bien, te muestran cada detalle de una parte de la vida de este Elton John. Pero primero vamos a lo más técnico de la película, lo más técnico es, primero la cinematografía, es bastante llamativa visualmente, las tomas están bastante chingonas, los escenarios, los vestuarios, está muy bien ambientado en la época de Elton John, en los 80, 70 más o menos. Otra cosa muy obvia es el soundtrack, el score está muy muy bien hecho, porque aquí te muestran, como ya dije, es una película musical fantasiosa, pero porque cuando canta una canción, un éxito de Elton John, te lo muestra como si fuera una obra de teatro más o menos, porque la gente canta a su alrededor, hasta los papás de Elton John cantan, hasta todos, todos cantan. Pero como que si fuera un video musical, bastante llamativo. Y también cuando no hay canciones cantadas por los actores, está unas canciones al fondo como si fuera un score. Otra cosa muy chingona es que todos los actores protagonizan bastante bien su papel, si te la crees que es la mamá, es el papá, son los amigos, les crees que son ellos. Y también Steggerton, aplausos para este actor, para este chavillo, que recientemente lo vimos en Kingsman. Por el simple hecho de que empieza la película, la primera escena, primera toma donde cuando habla hacia la cámara, sientes su dolor, sientes todo lo que hizo cuando era, antes de ser famoso, todos sus vicios, te lo platica de que tiene problemas de alcohol, de drogas, de sexo, de compras, de ira. Pero sus ojos lo dicen todo, sus ojos lo dicen todo, hasta llora, se reprime, dice que güey, hasta todo lo que hice para, es un costo muy alto, miren eso. Y pues sí, o sea, lo más chingona es casi toda la película. Aquí no se detienen en mostrarte bastantes escenas muy fuertes, entre comillas, porque ya sabíamos que Elton John es gay, entonces te muestran cómo tiene sexo con muchos, cómo se droga, cómo se alcoholiza, cómo tiene fiestas muy grandes, como el estilo Grand Gatsby. Aquí se arriesgaron bastante, bastante bien, la música está muy, muy chingona. Si no eres fan de Elton John, lo vas a hacer y vas a buscar el soundtrack de esta película, vas a cantar todas las canciones. Y si viviste en mi tiempo o en sus tiempos, vas a recordar que, ah, esta canción era de él, no mames, o sea, muy, muy, muy bien, muy bien. Pero vamos a lo más pinche de la película, lo más pinche es que, a lo mejor, no mostraron muchas cosas malas de Elton John, le mostraron lo más esencial, entre comillas. A lo mejor no se arriesgaron al 100, se arriesgaron como un 90%. Pero a diferencia de Bohemian Rhapsody, aquí sí se arriesgaron, sí, sí. A lo mejor sí sabe más de la vida de Elton John, vas a decir, ah, no mostraron esto, no mostraron eso, no mostraron lo otro. Y, pues, se mostraron como que un resumito, ¿no? De lo malo. Otra cosa muy pinche es que si no eres, si no te gustan estas escenas fuertes, te va a incomodar la película. Y otra cosa muy, algo significante para esta historia es que no es la película convencional, que todos estaban esperando lo mejor, como un tipo de Bohemian Rhapsody que es muy rosa, muy pop. Esta película no es para ustedes, miren, si se esperaban como un tipo de Bohemian Rhapsody otra vez, esta película les va a decepcionar, que, güey, ¿qué es esto? También es una película convencional de musical, porque aquí te muestran otro estilo, a un estilo de obra de teatro, a un estilo fantasioso, que si pensaban que era como tipo Bohemian Rhapsody que si cantaban unos segundos de la canción, de que, ah, oh, qué chingada, no, aquí te muestran como una gran parte de las canciones, eh. Creo que esta película es una de mis favoritas de biopics musicales de cantautores, de cantantes. En primer lugar creo que está Burt, en segundo está Jersey Boys, y curiosamente los dos son de Clint Eastwood, maestro directorazo. Luego está esta, Rocketman, y luego está la de Monty Crew, porque obviamente hay muchas películas de biopics de cantantes que han pasado por la historia del cine. Veanlas, se los recomiendo, es a las que dije ahorita. Y vamos al ranking, con ché, hermano, esta película les voy a dar. Como ya dije, es una hermosura esta película, también el tema que tocan aquí de aceptar a la persona, a tu amigo, a tu hijo, a tu pareja, de cómo es, o sea, no le importa si es gay. Tienes que aceptarlo, tienes que apoyarlo, porque él está sufriendo, es el tema muy cabrón de esta película que te enseña a aceptar, apoyar a tu pareja. Esa pareja, llámese como sea, amigo, pareja, amoroso, lo que sea, mi nena, es cinco chévesas, Rocketman, es muy buena, no me esperaba nada, me esperaba una, entre comillas, basura, como Bohina Rousey, perdón. Cinco chévesas, mi nena, si les gustó este video, le mande arriba, si les gustó, le mande arriba, que comente, que les pareció. Síganme en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, con chévesas, hermano, si me pueden encontrar en todos lados, ya saben que la vida es mucho mejor, con chévesas, hermano, salud. Vean Rocketman, por favor, véanla ya. ¡Gracias!